Mis días aquí han llegado a su fin, lo sé, mi estrella salió y me dice relevo a partir. Más en lo profundo de sombras, el viento susurra que no, el verbo no es verbo y escucho, por si acaso hay algo más, algo dulce que quizá las montañas me quieran decir. La música da, me dan las montañas, canciones de amor que de siglos dan. A mi corazón llegarán sus notas, tu voz se alzará hasta el cielo y más. Cual alas de un nado y batiendo tu corazón latirá al cantar, como esa campana que llama a orar a tu templo y un perión. Tu voz con la roya que el río da, fluida sin cesar hasta anochecer, como alondra que aprende a orar. Si sola estoy, suba las montañas, y qué bendición siento al escuchar. La música que hay en el gran silencio, me canto su canción.